Acá en la Villarreal Mapo empezamos con nuestra oria común del día de hoy. Aquí nuestra Masterchef. El pueblo ayuda al pueblo. ¡Veciana, vecinos! Muy buenas tardes. ¡Nueva! 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 Solo el pueblo ayuda al pueblo. Así lo cuenta la historia. El Estado no responde. ¡Vecina, vecinos! Muy buenas tardes. Nuevamente le hacemos la invitación a todos los vecinos y vecinas que en estos momentos están sin trabajo. Invitamos a los vecinos. No tenga vergüenza, vecinos. Hay muchos vecinos que están pasando necesidad para ir en ayuda solidaria. El pueblo ayuda al pueblo aquí en la ciudad. El pueblo no está dormido. Se agiliza una vez más. Y qué linda organización. Tanta solidaridad. Viene del alma chilena. Ante tanta intensidad. Estamos en el Comedor Minca. Estamos en la olla popular acá en La Bonilla. Aquí ya están saliendo los fideos con salsa. La postura de la nana. El pueblo es el pueblo. El pueblo es el pueblo. Se agiliza una vez más. El pueblo es el pueblo. La vida con nuestro pueblo. Valorando lo que somos. De donde venimos. Dónde estamos. El pueblo es el pueblo. El pueblo es el pueblo. Además, este comedor está compuesto por tres personas inmigrantes, la 25% inmigrantes. No hay nada más de amor que manos picando piedras, liberando el suelo viejo que sufrieron verdaderas bestias. Hoy no te hablo de molestias, sino que te lo digo, pero lejos por los casos del imperialismo quiero hablar de amor. Pero desea por sí mismo, puño y indomable, que arde como el fuego, sana juventud, libre de un idioma que controla como droga y al final te deja en coma. Quiero hablar de los predestinados marginados que hoy en día son los que van al choque con los pagos. No quiero hablar del abanduario ni su sabia rabia que se comenta el paño, deja traje desde su casa. Quiero encendiar a todo el pein que lucha y en vez de traje a la luz. Repito para el choque, adoro lo que te quete llevar de barrio ni su club. ¡Flet itu principio! ¡Aha ha 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 ha! ¡Go! No veo no soy.